Creemos en este circuito alternativo como herramienta para mover al cine, de los sets de rodaje a cada rincón de nuestra tierra. Esta vez visitamos Pozo Colorado. Fuimos a una escuela porque quisimos llevar la magia de la pantalla grande a hijos e hijas de peones de estancia, obreros y obreras de esta parte del Chaco. Llegamos a destino confiados en la experiencia que llevábamos, pero desconocíamos que lo que ellos nos regalarían sería mucho más grande. La escuela San Isidro Labrador de Pozo Colorado, una escuela que ya tiene 50 años de existencia, empezó en el 68 con un grupito de alumnos. La escuela tiene una capacidad para 300 niños y niñas y se va priorizando esos niños que son hijos de peones de estancias, que no tiene cerca una escuela pública, por ejemplo, o no tiene una condición de seguridad, de resguardo. Nos pareció muy oportuno, por ejemplo, esta propuesta cuando habíamos hablado con Aline, su equipo y también con Fundacioneta. Previa a la proyección hicimos un taller de teatro y las niñas y niños nos contaron sus historias, con sus formas y ganas de contar. Finalmente, la pantalla hizo que las imágenes cobran vida. Para poder escuchar y entender todo lo que pasa, vamos a hacer silencio, ¿sí? Y el silencio fue testigo de las pequeñas almas que se disparaban de emoción. Una cosa es proyectar una película, un cine, pero no tener ningún acompañamiento. Tiene un impacto diferente que ya una preparación antes, ¿verdad? Un trabajo anticipado con los niños, con las niñas, con los adolescentes. Y después, como ya la parte final, hacer la proyección. Tiene un impacto muy diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que es un trabajo muy importante lo que se está haciendo, ¿verdad? Porque es llegar con el arte en la casa, llegar en los lugares donde no se llega normalmente y ofrecer a todo el mundo. Costa Colorado siempre va a estar abierta para recibir este tipo de emprendimiento y de proyectos.